Que se quede entre nosotros Y que no nos tiren fotos Quiero verte todos los días, días Pero esta es la tuya, yo en la mía Tú esta es la tuya y yo en la mía Siempre de noche, nunca de día Y no tiren fotos, cero fotografías Que esto es lowkey como Rob y Rosalía Y ya te hablo Nunca perdemos el tiempo, sabes de lo que hablo Cuando te abro Que adentro de ti no salgo, baby, no salgo A la luz no puedes salir Por debajo del agua es mejor Quiero hogarme en ese pussy, me des boca a boca Yo quiero mi amor, que tú me lo des todo Pero toca ya aunque nadie se entere Que esto es entre tú y yo Que se quede entre nosotros Y que no nos tiren fotos Quiero verte todos los días, días Pero tú en la tuya, yo en la mía Que se quede entre nosotros Y que no nos tiren fotos Quiero verte todos los días, días Pero esta es la tuya, yo en la mía, mía Yo no te amo, te quiero Jálame por el pelo Cuando tú tienes tiempo Tú sabes que yo le llego A mí me gustan todos tus tatuajes Baby, tú te ves bien salvaje En verdad no quiero que se lo diga a nadie Los hemos callao' Yo por mi lado, tú por tu lado Que se quede entre nosotros Y que no nos tiren fotos Quiero verte todos los días, días Pero esta es la tuya, yo en la mía, mía Y que no me gustan todos los días, días Pero esta es la tuya, yo en la mía Que se quede entre nosotros Hoy